Hola, soy Anabella Rojas Banososti y quiero invitarte a mi cocina. Voy a compartir contigo un plato que hago con mucha frecuencia que es a base de vegetales. Voy a decirte los que coloqué especialmente hoy. Kel, que también la conocemos como col rizada, ajo porro, el bok choy, pimentón, cebollín y condimento con cúrcuma, ajo, pimienta, un poquito de sal, yo uso sal rosada, sal que tiene yodo y la coloco, todos los vegetales después que los pico en trozos pequeños, los voy a colocar en el sartén con un poquito de agua para que se vayan siendo, vayan preparándose y cocinándose al vapor. Esto me da a mí eso que digo, yo sé lo que estoy comiendo porque sé exactamente cada ingrediente que he colocado en mi plato. Esto es lo que nos aleja de tener enfermedades, de tener colesterol elevado, de la obesidad, porque además cuando uno cocina en casa, todo esto te produce infinidades de beneficios. Y ahora algunos tips, porque es importante utilizar cúrcuma en la cocina. Ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. También alivia los problemas digestivos. Previene la reaparición de la colitis ulcerosa. Embellece la piel. Ayuda a adelgazar. Además mejora la respiración. Es antidepresivo natural, regula el ciclo menstrual y es un antiinflamatorio. Y ahora vamos a conocer la jícama, ¿qué nos proporciona? Bueno, tiene un alto contenido en fibra. Ayuda a perder peso, fortalece los huesos. Tiene un alto contenido en vitamina B6. Ayuda a combatir la diabetes y mejora la circulación. Y comentando sobre lo que estamos cocinando hoy, el ajo porro o puerro es excelente. Se considera un alimento que es diurético, es un antibiótico natural y contiene mucha fibra. Yo utilizo la sal rosada porque combate la retención de líquidos, regula el pH en la sangre, reduce la presión arterial elevada y combate las migrañas. Y para la salud de nuestro corazón, indudablemente el ajo es espectacular. Además, no solamente por su sabor y es un ingrediente que también es antibiótico natural y también previene enfermedades como el cáncer. Y ahora hablemos de la famosa kel, que es la col rizada. Bueno, contiene calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, selenio, sodio, potasio y fósforo. Además, las vitaminas B1, B2, niacina, B6, ácido fólico y ¿qué les puedo decir? Que estamos preparando un plato bomba para nuestro organismo para mejorar cualquiera de nuestras condiciones. Así que anímate a preparar todos tus platos en casa. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y una vez más te quiero dar las gracias por tu visita. No dejes de hacer una pregunta o un comentario, de compartir el video y de suscribirte para que puedas recibir todos los videos que se programan para este canal.